Hola, soy Daniel Fernández de FullMoto.com, la tienda virtual de accesorios para ti y para tu moto más grande de Colombia. Y esta es la descripción detallada de los nuevos cascos Chaft Airstrike MX05 disponibles en FullMoto.com Si estás buscando un casco de motocross o te gusta el estilo del casco de motocross, ya sea que practiques enduro, motocross, tienes una moto a doble propósito y te gusta usar este tipo de cascos, la marca Chaft nos presentó una solución muy buena, muy llamativa y muy bacana. Hemos encontrado muchas cosas buenas que les vamos a explicar. Primero, interior removible. Si practicas motocross o enduro o estás en la ciudad con estos calores que están haciendo, probablemente es que sudes mucho el interior del casco y este va a empezar a coger mal olor y se va a empezar a degradar. La ventaja que nos ofrece el Chaft MX05 es que todo el interior es removible, lo puedes quitar, es muy fácil. Ahora, perdón, quitas el interior y lo puedes lavar en la misma bolsa en la que viene el casco, lo puedes meter a la lavadora y listo. Así se quita muy fácil el casco, se quita con unos botones que quedan aquí en esta parte del casco. Entonces es muy fácil. Interior removible que es una ventaja muy bacana para este tipo de cascos, para las personas que practican deportes con ellas. El visor es ajustable también, de pronto salimos muy temprano en la mañana a trochar o a montar en la moto o alguna cosa así, podemos bajar el visor para que el sol no nos castigue tanto o lo podemos subir ya cuando de pronto necesitamos un poquitico más de campo de visión. Aerodinámicamente muy buenos, muy efectivos. A otra cosa que se me olvidaba de pronto antes de seguir adelante, el interior. Esta parte que se ve acá en el interior tiene este diseño o esta forma para que el aire pase a través de ellos también y sea el casco un poco más fresco todavía. Entonces es una ventaja también. También tiene dos entradas de ventilación por acá, también tiene las salidas de ventilación en esta parte de acá, en la parte trasera. Cuenta con una tecnología de la marca CHAFT que es el SAT, Chock Absorption Technology. Quiere decir que tanto el exterior como el interior están diseñados para que absorban mejor el impacto en caso de una caída o en caso de un accidente. En cuanto a certificaciones, son de los primeros cascos en cumplir con la norma NTC 4533, la norma técnica colombiana 4533 y eso es parte de la resolución 1737 del Ministerio de Transporte. Es un casco que cumple las normativas colombianas y aparte de eso, cumple las normativas SE R2205 de la Unión Europea. Es un casco de 1320 gramos. Lo tenemos disponible en negro con gris, en rojo con blanco, en azul también lo tenemos disponible en amarillo. Lo tenemos disponible en muchísimos colores. Es muy fácil. Ingresen a www.fulmoto.com para que conozcan los otros colores que tenemos o los otros estilos de cascos que tenemos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube aquí mismo para que puedan conocer más sobre las tallas y todas las novedades que tenemos en todo lo que tenemos en fullmoto.com. Otra de las ventajas que tenemos están disponibles para entrega inmediata. No tienes que esperar 5 días, no tienes que esperar 10 días. Si haces tu pedido antes de las 3 de la tarde, se te despacha el siguiente día y el envío hasta tu casa es completamente gratis. Todas las ventas, todas las compras que hagas en fullmoto.com que superen los 99 mil pesos, se te van gratis para tu casa. Es una ventaja muy grande. Ya saben, ingresen a www.fulmoto.com para que encuentren todo el portafolio que tenemos disponible para ustedes. ¡Gracias!